Saludos cordiales a todos ustedes. Soy Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca y Agricultura de la Sociedad Nacional de Industrias del Perú. Y quiero hacer una breve exposición sobre el inmenso potencial que tiene nuestro país para inversiones en el sector pesquero y acuícola. El Perú es un país vertebrado en su geografía con el mar y además recorrido a lo largo y a lo ancho por ríos, lagos y lagunas, que generan además una gran cantidad de riqueza ideológica. La unión de las corrientes de Humboldt con la corriente de Cromwell generan además uno de los ecosistemas más variados y más productivos también del mundo. ¿Por qué invertir en el Perú? ¿Cuáles son las ventajas que tiene el Perú en el concierto mundial para invertir en el sector pesquero? Como todos sabemos, nuestro país tiene una soledad macroeconómica observada desde los años 90 que se ha mantenido estable a pesar de los sucesivos cambios de gobiernos en democracia. El clima que esto ha generado para la inversión ha sido sumamente favorable y es reconocido tanto por gobiernos, empresas e instituciones internacionales. De igual manera, existe una política de integración hacia los diferentes mercados con decenas de tratados de libre comercio o compromisos de integración, lo que hacen que nuestro país esté insertado en el mundo y que propicie las inversiones en las diferentes actividades económicas. La inversión privada en el país y la inversión extranjera ha ido creciendo desde los años 90 a niveles muy importantes en la región y la inflación, si comparamos, como también podemos ver en la diapositiva, comparamos a los vecinos Chile, Colombia, Brasil y en Latinoamérica, México, Perú posee la inflación más baja en la región. ¿Y cuál es el potencial que tiene expresamente Perú en pesca y agricultura? Como mencionábamos al principio, nuestro mar es uno de los más ricos del mundo debido a la alta productividad primaria que ostenta. Se dan en nuestro mar y en nuestras aguas interiores más de 800 especies de pescado, 900 de moluscos y 250 variedades de algas, muy pocas todavía con explotación comercial. El consumo per cápita en el mundo, como todos sabemos, ha aumentado de 9.9 kilos en la década de los 60 a 20 kilos en el año 2015, lo que implica claramente un incremento en el requerimiento mundial de productos hidrogeológicos, lo que incide, por supuesto, en una mayor demanda de los mismos. El Perú hoy día ostenta en promedio un 7% de los desembarques mundiales por esa productividad tan alta que tiene nuestro mar y por esa riqueza que ostentamos. Hay, por lo tanto, inmejorables condiciones para la pesca de consumo humano y para la agricultura. Nuestro país viene siendo, desde los años 60, primer productor mundial de harina de pescado. Nuestra propuesta y nuestra visión de futuro es que Perú también lo sea para productos de consumo humano directo. ¿Cuáles son las principales zonas pesqueras del mundo? Las podemos apreciar y en rojo ustedes pueden ver en la diapositiva el mapa del Perú que conforma una de las principales zonas pesqueras del planeta. ¿Qué posibilidades de inversión encontramos entonces para la pesca y la agricultura? El procesamiento de anchoveta para consumo humano, que debemos recordar que la anchoveta es el recurso individual que más desembarques tiene en el mundo, históricamente. Perú tiene los mayores desembarques de anchoveta también en el mundo. Entonces, para este recurso que tiene la mayor concentración y la mejor concentración de los ácidos omega 3 y omega 6, los aminoácidos esenciales y una calidad extraordinaria de proteína, hay muchísimas posibilidades para su explotación, tanto en conservas como en productos congelados y nuevos productos en base a la anchoveta, como las anchichas, productos tipo snacks, enlatados, anchoas, etc. Además, sería muy importante desarrollar en el país una cadena de distribución y comercialización a lo largo y a lo ancho del territorio. Se necesitan también embarcaciones pesqueras apropiadas para la producción y la captura de anchoveta para consumo humano. Como decíamos, Perú es un país productor de harina de pescado y sus embarcaciones están destinadas y fabricadas para tal fin. Necesitamos desarrollar una tecnología para una nueva flota específicamente dedicada al consumo humano directo. En la sierra y en la selva de nuestro país existen ya algunos productos de la agricultura en desarrollo incipiente. Tenemos, por ejemplo, la trucha, que tiene una alta productividad en nuestro país, que se producen alrededor de 35.000 toneladas al año, pero básicamente orientadas al consumo interno. Yo creo que en el mercado de los salmonios, en el planeta, tienen una oportunidad muy importante. La tilapia y los peces amazónicas, dentro de los que destaca el paiche, son otras de las especies que el desarrollo acuícola peruano podría encontrar. Se ha dado una nueva ley de acuicultura y una estabilidad jurídica, soportan las posibilidades del desarrollo acuícola en nuestro país. Actualmente, la concha de abanico y los camarones, aquí en el Perú llamamos langostinos, son las dos especies acuícolas de mayor importancia y relevancia en nuestro país. Para la concha de abanico, fundamentalmente, se están exportando congeladas, pero hay una serie de moluscos bivalvos que también podrían ser de desarrollo para los inversionistas que se interesen en venir al Perú. El desarrollo de la cadena de frío es un déficit que tenemos todavía en infraestructura, en lo cual las inversiones que podrían desarrollarse tendrían seguramente un éxito asegurado. ¿Cuáles son las exportaciones peruanas en pesca? Podemos apreciar en la diapositiva el cuadro desde el año 2010 al año 2015. Y vemos que las exportaciones peruanas en productos no tradicionales se sitúan en un promedio de mil millones de dólares al año, entre los que el más importante, indudablemente, es la industria del congelado. En el caso de las conservas, que alguna vez el Perú fue un gran país conservero, tenemos muchísimo por avanzar. Si vemos nuestro vecino Ecuador, por ejemplo, tiene mil cien millones de dólares en su industria conservera en exportaciones. Perú apenas tiene cifras que bordean los cien millones de dólares, con lo cual quiere decir que tenemos un amplísimo margen para crecer. En la industria del curado, hemos desarrollado el potencial del producto anchoa, que compite muy exitosamente en los mercados de Europa, pero también existe un amplísimo sector, un amplísimo espectro de posibilidades para el Perú. Las exportaciones de harina y aceite de pescado implican alrededor de 2.000 millones de dólares, con lo cual, dependiendo del año, hemos tenido en los últimos años una exportación total de 3.000 millones de dólares en productos pesqueros. ¿Cuáles son los principales productos exportados por el sector pesca? En el caso de los congelados, la pota o calamar gigante, dosidicus gigas, el langostino y las colas del langostino, del Peneus baramei, el magi-magi congelado y los moluscos bivalos, dentro de los que destaca la concha de abanico. Las conservas de anchoveta, ha habido un desarrollo muy importante a principios de este siglo y creemos que todavía el cielo es el límite por los grandes volúmenes de anchoveta que hay en nuestro mar. Debemos decir que ahora no superamos ni siquiera las 50.000 toneladas de anchoveta dedicadas al consumo humano, pero estimamos nosotros que perfectamente en un futuro cercano deberíamos estar en las 200.000 toneladas. ¿Cuáles son nuestros principales mercados de exportación para consumo humano? Colombia, China, Estados Unidos, España, Corea, Francia y Japón. Después viene un poco detrás Tailandia. La producción acuícola mundial, como pueden ver en la diapositiva, tiene a China como su principal expositor, casi el 60% de lo que se vende y exporta y se produce en agricultura proviene precisamente de China, seguida por Indonesia, India, Vietnam, Filipina, Bangladesh, Corea, Noruega, Chile, Egipto, Ecuador y muy lejos el Perú. Perú tiene 12.000 espejos de agua en sus aguas interiores, aparte de 3.000 kilómetros del litoral, por lo cual el potencial en este vasto espacio es inmenso y las posibilidades son realmente muy importantes. La producción mundial de agricultura crece en el mundo alrededor de 6% anual y la demanda de productos pesqueros va a ser suplida, la demanda adicional que vaya viniendo en estos años tendrá que ser suplida por la agricultura porque la pesca de captura ya llegó a sus límites máximos permisibles. En el mundo se cultivan alrededor de 567 especies acuáticas y la agricultura aporta la mitad de todo el pescado destinado al consumo humano, que hoy día en el mundo, como dijimos, es alrededor de 20 kilos per cápita. Hay un interés político en el país expreso del gobierno de desarrollar la agricultura, existe la disponibilidad de mano de obra y abundancia en la materia prima. ¿Cuáles son las zonas de potencial acuícola en el Perú? Como podemos ver en la diapositiva que les muestro, en la zona de Tumbes, en el norte del país, en el norte costero del país, es muy rica en la zona de langostinos, en la zona de Sechura, en el departamento de Piura, la concha de abanico. Luego, podemos encontrar más al sur también, en la zona de Zamanco, Casma y en Pisco, el cultivo de concha de abanico. Luego, el cultivo de trucha, tilapia y pache, en la que debemos optimizar los procesos de cultivo, masificar la producción de semillas, que es uno de los cuellos de botella que tiene esta producción del país, y dar los alimentos acorde con las necesidades de este recurso. Recordemos que Perú, como gran productor de harina de pescado, tiene a la mano la posibilidad de estos alimentos. En el caso de la Amazonía, como recordamos, el río Amazonas nace en el Perú, nace en el departamento de Loreto, en el Perú, y hay un enorme potencial también, en el cual se requiere aplicar mucha ciencia, innovación, mucho desarrollo de tecnología. Hay especies como el gamitano, el paco, el sábalo, peces ornamentales provenientes de la Amazonía. ¿Cuál es la producción acuícola del Perú? Como podemos ver, la concha de abanico y los langostinos son las principales especies de origen acuícola que tiene el país, sobre todo destinadas al campo de la exportación. Aquí tienen las cifras para el año 2015 de conchas de abanico y han sufrido una merma, como podrán notar, con respecto al 2014 por un fenómeno natural, felizmente ya superado, pero tanto el año 2014 como el 2015 se produjo este problema, pero estamos seguros que muy pronto vamos a poder recuperar las cifras del 2013. En el caso continental, la trucha es el principal recurso, con 37.000 toneladas, seguidas de la tilapia, el paiche y la gamitana. Los principales destinos de las exportaciones acuícolas del Perú son Estados Unidos, Francia, España, Bélgica y Canadá, con las cifras que ustedes pueden ver. Se destaca que en América está destinado el 53% de nuestras exportaciones acuícola, mientras que en Europa el 43% y en Asia, África y Oceanía solamente el 4%. ¿Cómo vemos al Perú, desde el Comité de Pesca y Agricultura de la Sociedad Nacional de Industrias, como un país encaminado a ser uno de los primeros suministradores de proteínas y nutrición provenientes de productos hidrobiológicos, como una pesca y agricultura sostenible, que apoyen los objetivos de desarrollo sostenibles, antes llamados objetivos de desarrollo del milenio, y el crecimiento azul? Pensamos triplicar para el año 2021 nuestra oferta de empleo y pasar de 150.000 a más de 500.000 personas directamente y formalmente empleados en el sector pesquero y acuícola. Tener una agricultura diversificada, tanto en los productos como en las regiones, y un reconocimiento internacional por ese manejo sostenible en el ámbito pesquero, que además sirva para que el Perú contribuya a eliminar el hambre de los peruanos, fomentar la salud y reducir la pobreza de nuestro país, y ser además un suministrador de la mejor proteína del mundo para el resto del planeta. Muchas gracias.